La política de gobierno nos convoca a nuestro lugar, nuestro lugar que son las calles, nuestro lugar que son las redes, todos estos lugares que tenemos que copar para que se haga saber que en Catamarca las cosas no están en orden, las cuentas no están en orden. Bueno, esta semana se dio lo que ya sabíamos, el costo de vida de febrero alcanzó el 3,6%, sumado al 4% de enero, eso quiere decir nada más y nada menos que este triste aumento que por decreto fijó el Ejecutivo ya se ha licuado. Entonces estamos agregando pérdidas a las pérdidas del año pasado. Recordemos que el gobierno desde el primer momento nos pidió solidaridad. La solidaridad de los trabajadores la hemos demostrado desde el primer momento, poniéndonos la camiseta en cada lugar de trabajo y saliendo a trabajar a pesar de la pandemia. Esta solidaridad se ha demostrado postergando la discusión salarial. Hemos estado ocho meses hasta que el gobierno dio una señal.